La operación ha ocurrido el fin de semana, en el día de ayer, nosotros 0233, nos informó el 911 que había una colisión de un vehículo contra un árbol en avenida San Martín y esquina Güemes. Y bueno, así que, constituido personal policial en el lugar, constata la veracidad de lo informado previamente, observándose el vehículo en cuestión, tratándose de un Renault Twingo de color azul, el cual, a simple vista, presentaba importantes daños en la parte frontal, como así también la presencia de tres masculinos, los cuales se movilizaban en el interior del vehículo, los cuales fueron asistidos por personal del hospital local y trasladados desde el lugar del accidente hasta el hospital local. También, a consecuencia de este hecho, trabajó personal del gabinete criminalística, realizando las diligencias periciales en el lugar, y posteriormente, en horas de la tarde, bueno, las tres personas involucradas en el accidente, tanto el conductor como los dos acompañantes, recuperaron el alta médica sin sufrir lesiones de gravedad a consecuencia del impacto. Comisario, se veía realmente un impacto muy, pero muy fuerte, esto hace presumir que se venía a una velocidad elevada. ¿Se hablaba de que vendrían escapando de un control policial? Eso no es cierto, bueno, no, el personal policial tomó intervención en ese incidente solamente cuando hubo el llamado de que había una colisión ahí en el sector mencionado. Me corrijo, ¿de un control de tránsito municipal puede ser? Sabemos que, a primera información que sacamos en el lugar del hecho, de que los mismos sí se habían dado a la fuga de un control de alcoholemia que se estaba realizando en la zona céntrica, pero no puedo determinar, no puedo informar, dar por cierto de que, bueno, venían siendo perseguidos. Comisario, ¿se le hizo el control de alcoholemia a estos conductores? A simple vista, ambos, todas las personas involucradas, bueno, presentaban aliento de tílico y fueron trasladados al hospital. Posteriormente recuperaron el alta, pasó al mediodía, pero gracias a Dios ninguno tuvo lesiones de gravedad viendo cómo quedó el vehículo, ¿no es cierto? Con un impacto frontal de gran desproporción. ¿Un solo vehículo involucrado? Sí, sería el único vehículo involucrado. Comisario, ¿también estuvieron interviniendo por una situación de violencia de género? Sí, eso fue en el día de ayer, en horas de la tarde, pasadas las horas 21 aproximadamente, ingresó un masculino de 33 años de edad, el cual fue detenido en la calle Santa Clara de Asís, más precisamente el mismo en estado de ebriedad, habría ido a provocar incidentes en la casa de su ex pareja. Una señora la cual, bueno, llamó a la policía solicitando ayuda en relación a este hecho. Bueno, el personal policial concurrió y procedió a la detención de este masculino de 33 años de edad, el cual quedó a disposición del juez de paz. La señora también, posteriormente, se acercó a la comisaría de la familia, donde radicó la correspondiente denuncia. Y, bueno, el juez de paz dispuso la prohibición de acercamiento del domicilio de la señora, como así también la exclusión del hogar y retiro de todas las pertenencias que él mismo tenga en ese domicilio. ¿Esta persona ya tenía denuncia por violencia de género, comisario? No, eso se está tratando de determinar en los registros. Y, bueno, la medida de... ya recuperó la libertad en horas de la mañana y la medida de exclusión y retiro de pertenencias se va a efectuar ahora pasado mediodía, juntamente con el juez de paz local. ¿El hombre llegó a agredir físicamente a la mujer? No, no alcanzó, porque cuando llegó en estado de ebriedad, la señora inmediatamente solicitó la presencia de personal policial en el lugar. Comisario, realmente un flagelo lo que tiene que ver con violencia de género, de lo cual nuestra localidad no es ajena. ¿Cómo marcan las estadísticas? ¿Hay un incremento de este tipo de delitos? Sí, ha habido un incremento en las estadísticas que nosotros tenemos. No obstante a ello, también hay algunas intervenciones que llegan a denuncias penales o denuncias contra la otra parte. Y en otras hay intervención policial que nos llegan a una denuncia. Comisario, lo cambiamos de tema. Hubo un hurto de elementos de un vehículo en un domicilio de unas monjas aquí del Bolsón. Cuéntenos cómo fue y si hay denuncia con respecto a esto. Sí, ayer recibimos una denuncia nosotros de un hecho ocurrido en la Capilla Santa Clara, donde habían dejado estacionado un vehículo en Fea Duna. Y bueno, en el transcurso de la noche aproximadamente, se trajeron autores ignorados, se trajeron tres cubiertas completas que estaban colocadas en el vehículo. Veíamos allí que se habían viralizado imágenes de algún tipo de cámara de seguridad. ¿Hay otra cámara, quizás del 911, en el sector que pueda colaborar con investigación? Bueno, eso ya es tema del área judicial de investigación que está investigando el hecho y ellos harán la recolección del material fílmico que hay en el web para avanzar con la investigación. ¡Gracias!